Señoritas Con el poder de Greycore Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco se forme un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica, sexy fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas salida? Bum, bum, básica, sexy fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas salida? Bum, bum, básica, sexy fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas salida? Bum, bum, básica, sexy fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas salida? Yo quiero un canto de ese arroz con pollo El pantalón apretado que se le marque el pollo Llegó tu criollo, yo siempre lo apoyo Me golpea, entonces yo me desarrollo y dale duro Que conmigo se irá Ella sabe que doble con besos se la comerá En casa se quedará, que rico la pasará Se va con el novio, pero volverá La chica bombástica, sexy fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas salida? Bum, bum, básica, sexy fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas salida? Bum, bum, básica, sexy fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas salida? Bum, bum, básica, sexy fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas salida? ¿Quieres hacer maldades? Dale A ti todo se vale Lo que estoy esperando es que te respales ¿Quieres que la hagas? Y me tira las señales ¿Lo quieres duro? Dale Pues le meto a su incompleto El party repleto El oscuro Y todo discreto Yo hago lo que tú me digas, baby, lo prometo Pégame ese bumper que yo le someto Dime mami Vacilando en el party Se prende en candela y es como un tsunami Yo soy su papi y en mi casa hacemos el aflor party Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco se forme un revolucion Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas salida? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas salida? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas salida? Boom, boom, básica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas salida? Damas y caballeros Conocidos mundialmente como la gerencia W en sociedad con Yandel El dúo dinámico, baby Bebe, lo tuyo es Naturola Poderosa Independiente Y sabemos que eres una sandungera Compástica J Candy Número Lilia y mami Nosotros estamos hackeados La Champions League Luis y mi yandor Oye, bacalao La Champions League La Gerencia La Champions League